El nadador guatemalteco Luis Carlos Martínez recientemente consiguió la clasificación tipo B para asistir a los Juegos Olímpicos de Río 2016. El seleccionado nacional logró la marca en la prueba de 100 metros mariposa en la piscina del Skyline Aquatic Center en Mesa, Arizona, donde se midió hombro con hombro con las grandes estrellas estadounidenses Ryan Lochte y Michael Phelps. Martínez compartió una exclusiva con Publi News sobre la marca olímpica que le permitirá competir el próximo año y aseguró que el logro es una sensación muy gratificante. Fue muy gratificante porque para esta competencia yo iba, obviamente iba con esa mentalidad, a veces siempre la mentalidad de hacer marcas, pero iba con una etapa de entrenamiento muy dura. Estábamos todos bastante cansados de haber logrado estar muy cerca de mi mejor marca. Estar en esas condiciones y lograr la marca me da mucha confianza para lograr hacer la marca A, que esa es mi meta. Ese es mi sueño ahorita, hacer la marca A. El competidor novato entre la élite y cuyo talento lo llevó a ser becado por la Universidad de Auburn en Alabama, aseguró que le gusta ponerse metas importantes como buscar una medalla en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Martínez dijo sentirse motivado por competir con figuras como Phelps y Lochte. Lo intento ver como cualquier otra competencia, aunque tal vez no es cualquier otra competencia, verdad, o sea, siempre es motivante saber que tiene alguien así al lado y que si se ha ganado competir a la par de ellos, ya sea por coincidencia en la preliminar o por ganárselo en la final, verdad, en la tarde. Pero entra un poco de nervios, es especial, pero el éxito de pensar que es solo una competencia más también le ayuda a mejorar, porque si se pone muy preocupado y pone a pensar que el que tiene la par es Michael Pérez o Aaron López, tal vez no va a estar enfocado realmente en lo que es importante de la competencia, que es usted y el reloj. Luis Carlos llegó a Guatemala para competir el fin de semana en el Campeonato Nacional, que se disputará en Mazatenango.